Blockchain es una tecnología que nos permite acceder a los servicios y productos que normalmente accedemos pero con mayor seguridad, transparencia y muchas veces de una manera más económica y rápida de lo que lo hacemos actualmente. Nosotros pues hemos construido unas instituciones, empresas y entidades que nos ayudan a ofrecernos unos servicios pero muchas veces esas entidades están acumulando información o están acumulando poder y no lo utilizan de la mejor manera. Blockchain Center nace como la primera organización sin ánimo de lucro con el fin de promover y acelerar la adopción de la tecnología blockchain a nivel global y hemos encontrado en Ruta N precisamente el referente de tecnología e innovación para la ciudad de Medellín y eso ha fortalecido que Blockchain Center pues se radique en Colombia y constituirlo como un centro de expansión o articulación para Latinoamérica. La tecnología va a una velocidad que difícilmente el humano puede absorber y los movimientos tienen que ser más agresivos por decirlo de alguna manera. Ruta N es muy consciente de las tecnologías de la Cuarta Revolución y cómo eso está impactando al mundo. Entonces estamos muy contentos de que la comunidad en general entienda cuál es la tecnología que hay más allá de las criptomonedas y todas las posibilidades que ofrece en aplicaciones comerciales, gubernamentales y educativas. Somos la ciudad más innovadora y yo creo que más que preparados toda la gente está pidiendo a gritos qué es lo nuevo, qué son las nuevas tendencias, qué podemos hacer para que Medellín, Colombia, Latinoamérica no sean solamente los que están siguiendo las nuevas tendencias sino que tengamos un lugar en la mesa de las nuevas tendencias y de la innovación. Entonces esta ciudad está más que preparada no sólo para ser parte de las criptomonedas y el blockchain sino para tomar liderazgo en innovación y en el desarrollo de esta tecnología.